Y bueno, nada, estamos juntando un poco nuestras formas de hacer música. Es una gran alegría poder compartir con Mariano lindos momentos de música. Si no, no es una unión estable, sino una unión que surge, esta vez sí, de la causalidad. O sea, ocasionalmente nos juntamos para hacer algunas canciones, ya nos hemos juntado en una oportunidad. Así que, bueno, Mariano te puede contar un poco de qué se trata todo esto, ¿no? Bueno, ¿y a qué apuntan exactamente? Bueno, cuando nos empezamos a juntar la primera vez para un show que hicimos en Music Room, nos dimos cuenta que compartíamos muchas cosas en común, gustos musicales, ¿no? Y empezamos a hablar, ambos hemos estudiado música, entonces no solamente con la música que vamos a hacer, sino empezamos a hablar un poco de la historia musical de cada uno y de los gustos. Y empezamos a encontrarnos en repertorio distinto, pero con la misma dirección musical. No sabría cómo explicártelo bien. Por ejemplo, yo voy a hacer unas cosas instrumentales después con pianos, sin embargo, se van a unir mucho con el repertorio de él. Incluso lo que hacemos juntos también llega a un punto en común bastante coherente musicalmente. A veces es raro porque cuando uno viene de distintos palos musicales o de estudios musicales, es difícil confluir. Y acá fue como que se vio bastante natural, entonces dijimos, bueno, unamos toda esa música que tenemos los dos, ¿no? Y para mí es un placer porque es una de las primeras veces que toco con Pablo. Siempre lo he escuchado mucho acá en Salto, pero nunca se me había dado la oportunidad de tocar. Así que ahora es un placer. Lo mismo digo, lo mismo. Y un agrio pez nadando en la mirada, que quiera más amparo que la piel. Van a ser los días esos barcos de luz que una vez pude escribir. Y la alegría que hemos olvidado, volviendo por los huesos a subir. Los alimento con una quimera, que los ojos al sol verán brillar. Los brazos de mi padre, las banderas, y una ceniza negra, y una ceniza negra, y una ceniza negra que se va. Ha estado tocando en escenarios grandes como en Cosquín, ha viajado por otras latitudes, por otros países. Ha acompañado a músicos como Zuna Rocha, ¿no es cierto? Y bueno, contá vos que se se quemaba. No, no, no. Está bien, hasta ahí está. Pero bueno, hoy estamos haciendo esto juntos, y la verdad que nada, con la idea de disfrutarlo y de compartir un lindo momento con la gente, de entregar lo que a nosotros nos hace bien, que es hacer música. Y bueno, en el repertorio confluyen canciones, como te contaba Mariano anteriormente, ¿no? Un amplio repertorio, incluyendo algunas canciones mías, composiciones de Mariano, composiciones de otros actores. No tan conocidos, pero no por eso, no menos talentosos, súper talentosos. Bueno, el caso de Negro Aguirre, bueno, el caso de, ya en contra, reconocidos en los ámbitos académicos también, como Guastavino, otros compositorios nuevos también que andan dando vuelta por el cancionero, el mundillo del cancionero popular, y canciones de los ya consagrados y conocidos como Luis Alberto Espineta, Fander Mole. Y bueno, esa es un poco la propuesta que tenemos para hacerles y para hacerles la invitación ahora a continuación. Exactamente. ¿Cuándo lo podremos ver en público, no? A esta unión. ¿Quiere contar vos? No, tenés mejor voz. El cantante es él, ¿eh? Bueno, no siempre, pero la invitación es para este viernes, 7 de julio, en la banda municipal, o sea, en el Conservatorio Francisco de Sico, viernes 7 de julio, a partir de las 21 a 30 horas, vamos a estar haciendo este espectáculo que se llama Canciones Causales, Canciones Causales. Nosotros creemos ya que de por sí la canción es una causa muy fuerte como para juntarse, ya tiene una causa propia de por sí, y bueno, acá hay una intención, una causalidad de elegir un repertorio, de hacerlo, de entregarlo y de compartirlo. Así que tenemos esa invitación para hacerles para este viernes en la banda, 21 a 30. Hay una entrada anticipada de 80 pesos, que la pueden conseguir a través de cualquiera de nosotros dos. O en la banda también. Ahí mira la banda que vos estás, todo el día. Exacto. La banda puede ir entre las 9 de la mañana y las 9 de la noche, ¿sí? Así que mejor a la tarde que voy a estar yo, pero bueno, nada, preguntan por el espectáculo y se les facilitará una entradita anticipada, ¿sí? Sí, sobre todo. Y no al temible arcángel de la muerte, rondando sobre el campo y el reloj. En esta patria de lo inaccesible, en este tiempo olvidado de Dios. ¡Gracias! Van a ser los días esos barcos de luz.